Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. Vamos a hablar un poco de NVIDIA. NVIDIA es una de las empresas que se está esperando que presentara ganancias. Y de verdad era la empresa que estaban esperando como que esto es lo que va a salvar el mercado o lo que va a mandar el mercado hacia abajo. Todo el mundo está esperando el rendimiento o los resultados de NVIDIA. Ya salieron, no hay que escuchar toda la llamada de earnings, pero les fue bien. O sea, en el primer mercado llegaron a tocar máximos históricos. Vamos a ver muy rápidamente la acción. Y no, pues estaba escuchando y esa gente está colaborando con medio mundo, güey. Medio mundo. Y están diciendo que NVIDIA no es una burbuja, sino que es un cambio de paradigma, un cambio de realidad, etcétera, etcétera. Y bueno, hombre, todo el mundo está esperando, mucha gente está esperando que cayera NVIDIA, incluyéndome en este caso. Y de hecho, estábamos viendo que había personas que habían vendido en los últimos dos días NVIDIA tomando ganancias frente a esta incertidumbre de los earnings call. Vimos que NVIDIA había bajado naturalmente, o sea, pasando de unos 744 dólares al llegar incluso a 663 dólares en menos de cuatro días, tres días. Esto pues quiere decir que en un punto llegó a caer en nada, un 10%. Entonces, ahorita NVIDIA se está recuperando, llegó a superar máximos históricos, es decir, llegó un poquito por encima de los 742 dólares. Una locura al presentar las ganancias y en la llamada, aparentemente le está yendo muy bien. Y en este momento está por acá, en este momento que estoy hablando, porque esto puede variar, está en 736 dólares. Entonces se está subiendo. Vamos a poner el gráfico en cinco minutos para que veas cómo se está comportando en el aftermarket. Aquí estamos en el gráfico, cinco minutos. Vemos cómo la acción comenzó a caer y a caer y llegó en el día de hoy a valer casi 662 dólares. Impresionante. Presentó los earnings, tuvo una caída en un momentico a 645 dólares, una caída bien fuerte. O sea, a pasar de una caída de 20 dólares, nada. O sea, muchísimo. Y después se disparó, se disparó, subió, tocó la resistencia, que es el techo, que son los 743 dólares, para luego caer, luego buscar el suelo, que son los 724 dólares. Aquí lo vemos muy claro. Está este canal, literal, este canal aquí. Cómo juega, aquí toca, sube, toca, sube. Dentro del rango de los 744, 743 y 725 dólares. Y aquí vimos cómo la acción se disparó al presentar números, ¿cierto? Después llegó a los 744, buscó el suelo, que son los 724 dólares. Y en la llamada, pues cayó un poco y después se está recuperando. Y ahí va, ahí va. Efectivamente estamos viendo que Nvidia con el cierre de hoy, pues está subiendo casi un 8%. Espérate, buscamos el cierre. ¿A qué precio cerró el día de hoy Nvidia? Un segundito, busquemos Nvidia, que cerró próximamente a los 675. ¿Cuánto subió en este momento? Esto subió en su momento, nada más y nada menos, casi un 10.5% después cayó. Y en estos momentos a subir un 9%. Unos earnings impresionantes, más acciones están reaccionando a esto positivamente. Recordemos que Nvidia es la que ha llevado impulsando a las demás empresas. La gente está criticando a Apple, etc. Y bueno, esta es la que ya, pues, ha llevado a la botota en este caso. Y no decepcionó, otra vez no decepcionó. Yo estaba esperando que de pronto podía llegar a decepcionar. Porque no ha decepcionado en nada en los últimos meses. Y sigue, y sigue, y sigue, sigue. Aquí vemos como la acción, pues, sí, aquí en los 737. Mientras hablo, esto puede cambiar naturalmente. Entonces, aquí vemos los earnings. Los earnings esperados, pues, serán aproximadamente 5.16 millones. Y, o sea, el estimado era 4.59 y sacaron 5.16. Esto quiere decir que ganaron por un 12%. Hay que tener en cuenta que estaban esperando, pusieron la barra alta. Estaban comparando con Google y superó lo estimado por un, no por un 2, no por un 3, no por un 4, sino por un 12%. O sea, la gente estaba diciendo que, hombre, las CNBC están diciendo que están esperando mucho. Y ya las expectativas son muy altas que en un punto no va a poder cumplir. Pero mira, es que superó por un 12%. Y el revenue superó por un 8.37%. Ten en cuenta que los earnings por, los earnings por acción. Dame un segundito. Aquí no, aquí no, aquí no lo vemos. Pero, o sea, ¿dónde está el earnings por acción? No, no me quiero meter en esto, güey. No me quiero meter en esto, pero... Pero está hecho una locura, güey. Una locura, una locura, una locura, una locura. Quisiera comparar el earnings por acción. Revenue, aquí está el revenue. Aquí vemos cómo ha subido el revenue. Desde el trimestre, o sea, es una locura. Fue de 7.19 billones en el 2023. Primer trimestre del 2023. Pasó un año, recuerda. Fue de 7.19 billones de dólares el revenue. Y el actual, ya es un año después, un poquito más de 22. O sea, lo triplicó, ¿me entiendes? Triplicó un poco más. O sea, triplicó y un poquito más. Y es una línea absurdamente fuerte hacia arriba, güey. Tengo que decir, hay acciones que están reaccionando al respecto. Hay acciones, por ejemplo, seguramente AMD va a reaccionar positivamente. AMD cerró, por ejemplo, a los 164. En este momento ha subido aproximadamente unos 7 dólares. 171 está. Eso quiere decir que ha reaccionado positivamente AMD. O sea, solamente porque Nvidia subió. Ya a la batuta, ha subido un 4%. Aquí lo vemos en 5 minutos. Como subió con las buenas noticias de AMD. De Nvidia, perdón. SMC también, que está en el mismo lugar. Cerró 730 y está en este momento 825 dólares. Esto quiere decir que subió nada más y nada menos que un 12%. ¿Me entiendes? 12% por esta cuestión. Un 12%. Y pues vimos que llegó a 1,076 dólares. Cayó un montón. Y ahorita está otra vez golpeando SMC. SMC, el techo de los 830 dólares gracias a esta noticia de Nvidia. O sea, un 12% por la noticia de Nvidia. Así incluso podemos ver Airbnb, Google subiendo un poco por esta noticia de Nvidia. O sea, vemos a un Google subiendo brevemente como un 1%, pero igual es que llega a afectar a Google. Un 1%. Bueno, Palantir no lo he visto. Efectivamente yo creo que sí va a afectar porque tienen, bueno, cierta relación. Y vemos como Palantir había retrocedido y hoy por hoy cerró prácticamente los 22.73 y en este momento está cerrando casi los 24 en el aftermarket. Un 5% subiendo. Entonces esa Nvidia afecta. O sea, todo el mundo está esperando esto, güey. Todo el mundo está esperando. Y aquí vemos como Palantir está intentando recuperarse gracias a este movimiento. Ahí está golpeando este techo, este suelo, que ahora se convierte en un techo. Que aquí lo vemos, 23.87. Muy interesante. Y ya más adelante vamos a tener que hablar de Tesla, que efectivamente sí subió un poco. O sea, un poco. Eso ayuda a la acción. O sea, ayuda a la acción. Y bueno, es que... Nada, no sé, no hay que se diga. Es que Nvidia... Yo digo, es una burbuja, sí, pareciera. Pero será que es un cambio de paradigma. Es un cambio de realidad, literal. Una forma nueva de ver un negocio, la vida, etc. Y pues ellos están en el ojo del huracán. Se me apagó la cámara. Se me apagó la cámara. Bueno, espero te haya gustado este video. Si te gustó, aprendes algo nuevo, ya sabes qué hacer. A pesar de que no lo logres ver, estoy haciendo un... Con mi video pulgar, un like. Una representación de un like. De me gusta. Que hijo de madre, de like allá abajo. Y bueno, nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Híjole, ¿envidia cuándo va a caer? No lo sé. Bueno, un fuerte abrazo. Pa, chao, chao. Bye.